¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, 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 yeah! No dejaré de cantarte ¡Oh, oh, 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 yeah! No dejaré de mirarte El tiempo pasa y ya no sé qué hacer La noche llega y yo te quiero ver La luna mirando, me voy acercando Y tú ya vas a ver que tú y yo Somos la arena y el mar Las luces me hacen soñar Por siempre yo te voy a amar No, no, no hay nadie más Me hagas sentir Lo que siento cuando puedo verte Y no, no hay nadie más Me hagas sentir Tú haré lo que sea por tenerte No me digas que tú solo estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah! No dejaré de cantarte Oh, 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 yeah! No dejaré de mirarte Hoy tengo que disimular Yo sé muy bien que estás con él Pero esto no lo escojo yo Y de ti me enamoré 3, 2, 1, dale! Sigue, sigue sin parar La fiesta va a comenzar Mueve la cabeza Hasta apenas empieza Te quiero en mis brazos No te hagas de esas Que yo te quiero ver bailar Y en la mañana recordar I, 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 I Por siempre yo te voy a amar No, no, no hay nadie más Me hagas sentir Lo que siento cuando puedo verte Y no, no, no hay nadie más Me hagas sentir Tú haré lo que sea por tenerte Cuando me digas que tú solo estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 yeah No dejaré de mirarte Oh, 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 oh Me dé calor, calientante Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 yeah Por siempre voy a cantarte